Seguimos con otro tema que la verdad me da un poquito de envidia. Jennifer López y Ben Affleck se echaron el recalentado. Es que, ¿quién le dice que no a Jennifer López y a Ben Affleck? A Ben Affleck. O sea, ellos anduvieron hace como 17. 17 años. 17 o 18 años atrás que aquí realmente Ben Affleck la viene dejando por culpa de su mamá. La mamá de Ben Affleck le dice, porque la mamá era muy racista y no quería que anduviera con alguna latina. Por eso después Ben Affleck se casa con esta Jennifer, que es rubia, rubia totalmente. Y hace que corte completamente con Jennifer López, que Jennifer López en ese momento estaba enamoradísima de Ben Affleck. Dicen que cayó en depresión, que no se pudo levantarlo luego. Después la pesca Mark Anthony y tiene los gemelos con él. Pero ella jamás lo pudo olvidar. Es que quién va a olvidar. ¿Cómo quién? Aparte, Jennifer siempre tiene un poquito de mala suerte en el amor, ¿no? Pues es que fue hombre en la otra vida. Ok. Jennifer López fue hombre en la otra vida. Y al momento, nosotros tenemos siete vidas constantemente. Somos hombres y mujeres. Y al momento que fue hombre en la otra vida es de pensamiento muy fuerte, dominante y siempre quiere ser controladora. Por eso es exitosa totalmente. 51 años, Jennifer López. Que si yo los veo que están juntos desde febrero, ¿eh? Ah, ok. Desde el mes de febrero o marzo, ellos empiezan a salir, Ben Affleck y ella. Y definitivamente ya están hablando en cuestiones amorosas. Y aquí a Alex Rodríguez, pues ya le dieron los celos. Y empezó a hablar. Y aquí definitivamente sí veo un recalentado con ellos. Pero lo mejor, la carta de los amantes para Jennifer López y Ben Affleck, que van a tener una relación más duradera. Ya los veo viviendo juntos y que próximamente ella quiere tener otro hijo más. Jennifer López, por medio de alquiler de vientre, ella quiere ser mamá otra vez y es válido. Y yo la veo que ahora sí se le va a hacer embarazarse Ben Affleck. Ahora sí se consolida y aparte tienen un bebé. Es que la segunda, a veces la tercera, la vencida. Pero aquí va a ser la segunda y la vencida con Ben Affleck y estar completamente vencida. ¿Y ahí se queda ya Jennifer? Sí, yo creo que ahí ya madura la relación.